Day Producciones Yeah, esto es Day Gamer Rap De Minecraft Me encuentro solo y siempre un buen mundo De puros cubos, hubo colinas, me atordo Turbio estar en el que me hundo Tres árboles que junto los he roto con mis puños Despedazo con mis unes y el diseño lo destruyo Yo soy bloques de madera proveniente de esos trocos Son frutos de mi cosecha y la concedido Me asombro, sombras de la oscuridad han comenzado su conteo De las habilidades de alguna mesa de grasteo Las horas contadas me debo de apresurar Preso de la soledad presumo que algo anda mal Mala sangre no me haré, mis herramientas crearé Cavaré, picaré y mi refugio construiré El horizonte fue arrasado por la luna Vigilantes antes de salir, debo dormir, no hay nada que me salve No cómodo, requiero a una cama, me refiero Prefiero arriesgarme y salir que dormir en el suelo Con suelo yo adentro esta vil oscuridad Tres ovejas necesito para poder descansar De esta saca me destapó con un espada De mi mano manipulo mi terreno vigilando los extremos Y me encuentro con un rugido extraño, un particular raro Y al mirar hacia mi costado me he topado con un zombie Abacándolo, despedazándolo, adorvado Cardi desapareció Miré hacia adelante y me sorprendió Esqueleto, Zenderman, Cabe, Spiders, Slime Y los hombres siempre fixan, arañas y okis Acechando mi morada a una distancia moderada Dando vueltas, observando situaciones esperadas Un macho poderoso me enfretea a todos ellos Bella escena de película particular De este yo me concentro en mi destino Visualizo el objetivo y me derribo Hacia la meta y a la lana la consigo Minecraft, que vicio me das Yo ya no aguanto más Lo quiero terminar y ganar Minecraft, que vicio me das Yo ya no aguanto más Al dragón voy a derrotar Con mis cosas voy corriendo nuevamente Hacia mi casa, en mi mesa de clasteo Al fin me construyo la cama Lago loco y me acuesto, dormiré por el momento Me despierto, abro los ojos y como un creeper me encuentro Me corto y destruyo mi humilde hogar Comenzar de cero es mi prioridad Picar, talar y una granja cosecha Para tener los minerales, para poder triunfar Muchos días, muchas noches han pasado Desde entonces ahora sí estoy preparado para cualquier roce Con casa y mascotas, además de equipamiento Ya no hay nada que temer Esta vez soy el escarmiento Espadas, herramientas y armaduras De diamantes hechizadas por la mesa encantadora Del estante, se equipado Fue el infierno a buscar más materiales Para elaborar pociones y así ser insuperable Mucho tiempo acostumbrado a vivir en soledad Pero llegó el momento de cambiarme de lugar Debo derrotar al bicho que me trajo acá Y me gigando con los ojos de Enderman De la nada me he topado con un sitio muy extraño Y un cuadrado elaborado con cuencas a su costado Me he colocado Jotender y en un portal se ha convertido Me he venido y aparecí en un mundo muy distinto Trabón gigante deambula por mi lugar Atacándome sin parar, me quiere asesinar No dejaré que esto termine aquí Con mi arco encantado yo me libraré de ti Lechas van, golpes vienen, esto no terminas más Estoy demasiado herido, este será mi final Lóltima flecha le he dado y por suerte le he atinado He flotado y me ha dado experiencia por todos lados Minecraft, qué vicio me das Yo ya no aguanto más Lo quiero terminar y ganar Minecraft, qué vicio me das Yo ya no aguanto más Al dragón voy a derrotar Al estar dentro del círculo Wembo ha aparecido He intentado agarrar pero ha desaparecido Al meterme en el portal todo se volvió gris Los créditos finales se apoderaron de mí La Navidad